¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, hemos encontrado el cercado de Jurassic Park, aquí hay un Tiranosaurio y nosotros somos los coches de Jurassic Park. Y llegamos al río, vamos a hacer un paseo en lanchas rápidas y de ahí iremos a una cueva. Va a conducir una y primero. Vale, la locura de los jeeps no tiene ningún tipo de sentido, por donde nos hemos metido, no sé ni cómo he salido vivo de ahí, ni sin carar el coche, ni sin reventarlo, ha sido todo un logro personal. Y ahora estamos en una cueva, qué locura, mira de esto. Dios, eso sí, está fresquete, fresquete. El agua estaba fresquísima, maravilla. Es decir, había una zona que tenía 22 metros de profundidad, o sea, en una cueva, había, donde te tirabas, había 2 metros de profundidad y 5 metros al lado, había 22 metros de profundidad. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, encima no se veía nada. Dios, qué locura de sitio. Vamos a bajar a desayunar e iremos un ratito a la playa. Para despedirnos del sitio y disfrutar del último chapuzón, que el agua está calentita y es una maravilla. Ojo, qué bonito es. Y nada, dejaré por ahí el blog, pues voy a seguir informando. Y ya, después de darnos un bañito, vendremos a acabar de recoger las maletas. Soy un auténtico cadáver, solo quiero un morirme aquí. Adorno. Bueno, hoy estaremos con nuestro estación y con los reclinadores. Creo que no tenía tantos sueños, desde hace 7 años. Estoy viendo ese momento en el que empiezas a delirar, pero bueno, ya volvemos a Españita. Gracias por ver el video.